Las 5 claves de la rutina fitness de Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas, reconocida actriz y ex estudiante del Colegio CAM, ha compartido con sus seguidores en redes sociales los secretos detrás de su envidiable figura y bienestar integral. Su rutina fitness no solo se enfoca en mantener un cuerpo tonificado, sino también en cultivar una mente sana y equilibrada. Aquí te presentamos las 5 claves de su rutina fitness que la ayudan a mantenerse en forma y con energía. Número 1. Cardio para despejar la mente. El día de Samadhi Zendejas comienza con una dosis de cardio enérgico. Ella prefiere entrenamientos como correr, saltar la cuerda o hacer indoor cycling para mantener activo su metabolismo y preparar su mente para lo que le esperan las siguientes horas. Esta etapa no solo quema calorías, sino que también le funciona como una inyección de vigor para enfrentar tus desafíos diarios con determinación. El cardio matetino es una herramienta esencial para despejar su mente y mantenerse enfocada. Número 2. Box para entrenar la tensión. El box ocupa un lugar muy especial en el régimen de Samadhi Zendejas. No solo es un excelente entrenamiento cardiovascular, sino que también le permite mantener su mente enfocada. A través de los guantes y los jabs, Samadhi encuentra una forma de estar en movimiento mientras le da un respiro a su mente del pasado y el futuro. El boxeo le ayuda a mejorar su coordinación, concentración y a liberar el estrés acumulado. Número 3. Calistenia para el control. Una parte fundamental de la rutina fitness de Samadhi Zendejas incluye ejercicios de calistenia, como lagartijas, sentadillas y pull-ups, movimientos que utilizan el propio peso corporal y ayudan a desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad. La dedicación constante a estos ejercicios ha sido esencial para mantener su figura tonificada, su cuerpo ágil y su mente en control. Número 4. Esquí para conectar. Aunque no es una actividad diaria, a la actriz le encanta esquiar y cada vez que tiene oportunidad, aprovecha las temporadas de nieve para conectar con la naturaleza mientras se desliza por las montañas. Además de ser un desafío físico, el esquí le brinda un escape emocional que contribuye a su bienestar integral. Número 5. Bailar para fluir. Samadhi Zendejas ha compartido con sus seguidores en TikTok lo mucho que le gusta bailar, especialmente al ritmo del reggaetón y la cumbia. El baile no solo es una forma divertida de ejercitarse, sino que también despierta su espíritu y le añade un toque de alegría a su jornada. Bailar le permite expresarse libremente, liberar tensiones y disfrutar del momento presente. Es una actividad que no solo beneficia a su físico, sino también su estado emocional. Samadhi Zendejas nos muestra que la clave para mantenerse en forma y saludable es encontrar actividades que nos apasionen y nos motiven. A través de su rutina comparte la realidad de que a veces le cuesta levantarse, pero aún así lo hace por un compromiso con su propio cuerpo y bienestar. Al seguir las claves de la rutina fitness de Samadhi Zendejas, podemos aprender a incorporar variedad en nuestros entrenamientos, mantenernos motivados y disfrutar del proceso de cuidar nuestro cuerpo y mente, ya sea que prefieras el cardio, la calisthenia, el boxeo, el esquí o el baile. Lo importante es encontrar una actividad que te haga sentirte bien y te ayude a alcanzar tus metas de salud y bienestar. ¿Qué de la rutina de Samadhi Zendejas te gustaría incorporar en la tuya? Déjame saber en los comentarios y en todas partes ponte EXA.